¿El tráiler de Sonic 3 sale esta semana? También tenemos nueva filtración del diseño de Shadow. Aunque, por otro lado, lamentablemente mucha gente está súper desesperada con el tema del tráiler y esto me parece muy pero muy malo, pero también innecesario, así que por favor vean el video completo de inicio a final, ya que va a ser muy importante. Sé chicos que todo el mundo está esperando el nuevo tráiler de Sonic 3 la película, sé que están atentos a todas las noticias y el día de hoy te voy a contar qué puede pasar esta semana. Porque sí, va a ser muy clave y parece ser que es posible de que se estrene el tráiler, porque si no... Chicos, revienten ese botón de like y comenten acá abajo. ¡El tráiler de Sonic 3 será épico! Bueno, sé que el tema es muy recurrente en el canal, así que desde ya les pido mil disculpas, pero yo sé que también hay gente que está esperando este tipo de noticias, así que vamos a cubrir todo lo necesario, ya que tenemos filtraciones reales, así como también una pequeña noticia de la Gamescom que podría indicarnos de que se va a lanzar el tráiler esta semana. Sí chicos, escucharon bien. Esto, a ver, no está confirmado, pero es muy probable de que suceda, aunque la verdad es que aún no sabemos nada de nada. Estén muy atentos al video para enterarse de todo. Bien, en primer lugar, miren este nuevo diseño de Shadow, que la verdad que se ve súper increíble y parece ser que es 100% oficial. Esto se acaba de revelar hace solo minutos. Y como ven, tenemos las dos partes del vaso, que la verdad que se ve súper increíble. Se están revelando muchas cosas, así que estén muy atentos, porque además, chicos, escuchen esto, ya que oficialmente ya se están vendiendo los nuevos juguetes de Sonic 3 la película, dando por iniciado el marketing de esta. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Paramount está poniendo en marcha todo lo relacionado a Sonic 3, por lo cual el tráiler parece ser que está muy cerca. Ese podría lanzar esta semana. A ver, obviamente que aún no hay nada confirmado, pero escuchen esto. El presentador de la Gamescom, evento en donde se podría presentar el tráiler de Sonic 3, dijo que además de presentaciones de videojuegos, también se van a revelar cosas no relacionados a estos. A ver, esto se puede interpretar de dos maneras. La primera es que presenten algo que no tenga nada que ver con los videojuegos. Y la segunda es que presenten una película, la cual no es un videojuego, aunque sí está relacionada con estos. Me refiero al tráiler de Sonic 3. A ver, a ver, esto la verdad que puede ser una gran sorpresa. El evento se va a dar el día de mañana, ya empieza con todo. Esta semana va a ser muy clave, como les dije en todo el video. Ya que es muy, pero muy probable de que por fin se lance el tráiler de Sonic 3. Pero chicos, no se ilusionen del todo. Esta es una posibilidad, pero aún no está confirmado. Así que por favor no me odien. Simplemente les estoy avisando de que estén muy atentos a esta semana. Ya, si no se presenta en la Gamescom, tocará esperar hasta septiembre. Lo cual, para mí, personalmente, me parece demasiado. Estoy leyendo también, chicos, de que hay mucha gente enojada porque no se presenta el tráiler de Sonic 3, lo cual me parece demasiado tonto. Si bien ya se presentaron tráilers de varias películas, estén muy atentos a lo que les voy a contar. Esto no es nada nuevo. Ya pasó con Sonic 1 y también con Sonic 2, por lo cual también está pasando con Sonic 3. El tráiler se va a lanzar los mismos meses antes del estreno de la película. Así que por favor, no sean ansiosos. Pero eso sí, chicos, estén muy atentos y suscríbanse para no perderse nada de nada. Ya que esta semana se puede venir la sorpresa. Del 1 al 10, ¿qué tan emocionado estás? Ya basta, me cansé. Les diré la verdad. El tráiler de mi tercera película sale el día de... No, 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 no. Callate.